¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy acerca de infancia y destino para tratar de pensar un poquito, casi siempre, cuando tocamos cualquier tema, acá vamos hablando de cómo tiene una raíz desde la formación. A veces nos hacemos esta idea de que hay algo que tiene que ver con algo que ya traemos muy dentro, pero lo pensamos genéticamente. Muchas personas llegan a preguntarse si existirá algún gen en su familia de depresión, por ejemplo, de cualquier patología que llegue a quejar a más de un miembro y en especial cuando se repite también generaciones y generaciones atrás. O bien se llega a tener esta idea de que un malestar puede encontrarse, que se puede desarrollar algún tipo de malestar a partir de un evento en particular. Por ejemplo, a partir de un rompimiento amoroso ya en la vida adulta, por ejemplo, a partir de un desencanto de cualquier tipo, a partir de dejar de vivir con los papás, de terminar la carrera, de cualquier cantidad de eventos. Entonces, cuando nos ponemos en estas ideas, bueno, es normal porque nosotros vamos tratando de explicarnos el motivo por el cual nos suceden las cosas, el motivo por el cual nos sentimos de tal o cual manera, pero en realidad nosotros siempre nos remontamos en los distintos temas a aspectos de la formación. ¿Por qué? ¿Por qué de la infancia? ¿Por qué regresamos tanto a la infancia? Es porque en esos momentos es que se van construyendo todos los cimientos de nuestra estructura psíquica. Nacemos ya con nuestros órganos, bueno, incluso creo que algunos órganos como los ojos se siguen desarrollando todavía después de nacer, pero nacemos ya con este paquete fisiológicamente más o menos entero, todavía en proceso de maduración, pero psíquicamente pues no traemos nada, psíquicamente estamos en cero totalmente. Nacemos psíquicamente en función a la interacción que tenemos con las otras personas y es entonces que se va construyendo una estructura psíquica. Cuando nosotros hablamos de estructura psíquica, estamos hablando de esto que fundamenta nuestra personalidad. Una persona puede tener, por ejemplo, una estructura neurótica con rasgos de personalidad, esquizoides, por ejemplo, pero no tiene una estructura psicótica. Lo que lo está sustentando todo, lo que está sosteniendo la persona es una estructura neurótica. Una estructura que, bueno, si es neurótica, digamos que es el común denominador, ¿no? Todos tenemos al menos neurosis, ¿no? Entonces, es esto que se va formando no por los genes, no por un evento en particular que se haya desarrollado en especial ya avanzada la edad, sino que se va creando poquito a poquito, de granito en granito a partir de la infancia y es por eso que se convierte en una etapa tan importante, tan crucial en donde podemos prevenir y también podemos alcanzar a ver en muchas ocasiones a futuro las posibles ramificaciones que puede cobrar patológicas de repente una personita, ¿no? Y también me parece curioso, Gaby, cómo vamos haciendo siempre este vínculo hacia la infancia y va haciendo sentir a las personas como, ¿cómo lo podríamos decir? Como si ya se estuviera determinado desde la infancia, como si ya, si a mí me pasó tal cosa o si sucedió algo de esta tal o de cuál magnitud cuando yo estaba viviendo mis primeros años, he quedado determinado y eso es lo único que voy a poder vivir. Y por eso es que a tantas personas les parece, como lo podríamos pensar, doloroso u ofensivo hablar de esta situación de la infancia. Y muchas veces vamos intentándonos zafar pensando en esto, ¿no? Es que yo ya ni me acuerdo. Si yo ya ni me acuerdo, ¿por qué sería tan importante? ¿Por qué sería tan significativo el aspecto infantil en mi vida? A mí lo que me está pasando es aquí y ahora. Lo que está sucediendo es aquí y ahora. Y lo que ya sucedió antes no tiene ninguna importancia. Si tuviera importancia, tendríamos que hablarlo, tendríamos que decirlo como si fuera una cosa presente. Es bastante interesante esto. ¿Por qué? Porque el día de ayer estábamos platicando un poquito sobre cómo va funcionando el inconsciente. ¿Cómo es que se va haciendo esta estructura que de alguna manera nos va moviendo para vivir de tal o de cual manera? ¿Qué es esto del inconsciente? ¿Y cómo es que se acaba fundando en nuestra conciencia? Si tuviéramos que hablar sobre cuál es la importancia de la infancia, creo que tendríamos que pensar primeramente cuál es la importancia del inconsciente en nuestra personalidad. Mucho se va hablando y mucho se va diciendo alrededor del subconsciente. No es que es el subconsciente o lo inconsciente. Realmente aquí el término que estamos buscando es inconsciente porque no es algo que vaya por abajo de la conciencia, sino que es un aspecto distinto, inconsciente de nuestra personalidad. Y bueno, ya desde ahí tendríamos que ver cuál es toda la diferencia y por qué se vuelve tan importante cuando vamos creciendo. Pero bueno, por el momento tenemos que ir a un pequeño bloque comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina 3192-1190-3647-1883. Llámenos, escuchamos su opinión. Regresamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 19 minutos. Estamos hablando acerca de infancia y destino y de cómo es que hay ciertas cosas sumamente importantes durante la infancia que efectivamente van colocando nuestros cimientos. Tú hablabas, José Luis, acerca de esta idea de que podemos estar ya como predestinados en función a aquello que vivimos en la infancia. Y no es que nos persiga como una nube negra algo. Creo que es mucho más desalentador cuando una persona llega a la conclusión, por ejemplo, que muchas personas llegan a esta conclusión, de que tienen un gen que les produce su malestar. Porque en ese caso, pues no nos podemos modificar genéticamente. Podemos crecer, podemos hacer muchas cosas, pero no nos podemos modificar genéticamente. En días anteriores yo iba comentando cómo día a día nos estamos formando. Nosotros no estamos hechos en ningún momento de la vida, sino que nos vamos formando. Cuando estábamos hablando, creo, de habilidades sociales. Y bueno, de ahí que es tan importante para nosotros seguir teniendo conexiones, seguir nutriéndonos de personas nuevas, de contextos nuevos, de nuevos escenarios, porque eso se va sumando a nuestra estructura. La cosa es que nosotros, este aspecto psíquico de nosotros puede ser modificado. No es algo que se quede estático, como es estático, por ejemplo, la estatura que tienes. Esa viene determinada, sí, genéticamente, sí, quizás también está influenciada por la nutrición que llegaste a tener en determinado momento, también de la infancia, pero no se puede modificar, ¿no? No se puede modificar sin implantar algo artificial, algo ajeno a ti. En cambio, psíquicamente es distinto porque nosotros nos vamos construyendo constantemente. Constantemente estamos rehaciéndonos. Tampoco es que ya estemos hechos de un momento a otro y listo. También por eso comentaba, habrá personas que se pregunten, pero si antes yo trabajaba, antes yo disfrutaba, antes yo hacía, no me daba miedo salir, entonces, ¿qué me pasó? Entonces, seguramente, a partir de determinado evento, ya no es que si tuviste una buena infancia, entre comillas, no es que si ya alcanzaste algunas de las metas esperables, ya la libraste y ya de ahí te vas a ir derechito y no necesitas pensar más, no necesitas sentir más, no necesitas esforzarte más en la vida, sino que constantemente nos estamos construyendo. Entonces, esto es algo bueno realmente, esto es algo alentador porque te dice que puedes irte formando, que puedes irte construyendo nuevos puentes, que puedes irte construyendo nuevas representaciones hacia dónde ligar tus angustias, hacia dónde ligar tus deseos, hacia dónde ligar tus expectativas y, bueno, pues esto de alguna manera nos modifica. Es cierto, por ahí se hace una gran discusión entre distintos autores de psicoanálisis a propósito de la posibilidad o no de modificar una estructura. No es que a una persona, por ejemplo, con una estructura, vamos a pensar, psicótica, se le vaya a modificar esa estructura y se le vaya a poner una neurótica, por ejemplo. Pero una persona puede empezar a valerse, puede sumar a su bagaje, por ejemplo, muchas otras herramientas, muchos recursos neuróticos, por ejemplo, para lidiar con las vicisitudes de la vida cotidiana y entonces valerse de ellos en el futuro, valerse de ellos y así tener una posibilidad mucho mayor, mucho más amplia de disfrutar, de funcionar. Incluso hay personas que están incapacitadas para trabajar, están incapacitadas para relacionarse con los demás en muchos, muchos niveles. Entonces, esto no es algo que creo yo que debería pensarse como un aspecto descorazonador. Es verdad que en la infancia están los fundamentos y vamos a pensarlo de esta manera. Están ahí marcadas muchas predisposiciones. Aquí constantemente decimos las cosas no son de forma lineal. No es que si tuviste, por ejemplo, unos padres perversos, entonces vas a crecer para convertirte en una persona perversa. Es muy posible, es mucho muy posible, porque ya está, ese caminito ya está facilitado en tu historia. Pero también es posible que en el camino justamente para tratar de salvarte de eso, te volviste un obsesivo, compulsivo, ¿no? Para tratar de salvarte de esa perversión. Entonces, no podemos adivinar, no podemos hacer de chamanes y decir, si soñaste tal cosa es porque en el futuro te va a pasar esta otra, o si viviste tal cosa es porque en el futuro vas a hacer esto. No, no podemos hacerlo de esa manera. Sería una gran irresponsabilidad y además un reduccionismo muy torpe, francamente. Pero si podemos pensar en estas posibles vías y al momento de saber cuál es el origen de algo, también nos da esto la oportunidad de saber por dónde se puede mover, hacia dónde se puede mover, qué función está cumpliendo un síntoma, por ejemplo. Y también pensaba, Gaby, cómo podríamos ver algunas manifestaciones y hay personas que realmente se toman la libertad de pensar en cómo va a cambiar o cómo va a determinar la vida de alguien, ¿no? Y esto lo podemos llegar a escuchar de una manera terrorífica con algunos psicólogos infantiles o en las escuelas, ¿no? En las escuelas que de repente se ven ciertas cosas en los niños, de repente podríamos pensarlo en dibujos violentos, ¿no? En comportamientos de tal o de cual manera. Y son personas que tal vez se puedan sentir con la libertad o que se sienten con la libertad más bien de hacer un diagnóstico como a unos 30 años más adelante, ¿no? Es que este niño, si no hacemos nada al respecto, se va a ser un sociópata de primera. Es que es un niño que reta la autoridad y, por lo tanto, entonces tendríamos que hacer algo. ¿Por qué? Porque si no se puede convertir en un criminal. Y es, como le digo, escalofriante. Escalofriante pensar que alguien sienta que tiene, digamos, como la facultad de poder predecir hacia el futuro y mucho menos a alguien con un conocimiento básico de psicología, ¿no? O por muy elaborado que fuera el conocimiento, es imposible hacer este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque son muchísimas, muchísimas, muchísimas las, digamos, como las vertientes o las posibilidades que va teniendo cada persona. Podríamos pensar que lo más importante en nuestras relaciones, en nuestro futuro, salud, en nuestro futuro, en nuestra manera de convivir, va a ser cuál es nuestra relación con los padres. Y a partir de eso podríamos pensar cómo es que se puede dar la vida para un chamaquito u otro. Pero esto es solamente una de las cosas que van a suceder. Tendríamos que plantearnos cómo va a ser parte de nuestro destino, la infancia. Va a ser parte de cómo nos vayamos moldeando. ¿Por qué? Porque son las primeras experiencias que tenemos. Imagínese, es como si usted en algún momento, por hacer una reducción de este tipo de situaciones, hubiera probado algún sabor de helado, ¿no? De alguna nieve fue, comió alguna nieve, en el momento no le gustó, pasa el tiempo y de alguna manera después se le antoja, por alguna extraña razón se le antoja y dice, bueno, tal vez voy a probar ahora nieve de esta otra cosa. Y años después le gusta esa nieve. ¿Qué pasó? Realmente podríamos pensar que en esas primeras experiencias hay muchísimas cosas que van dictando qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cómo se van formando nuestros patrones de comportamiento, cuáles son nuestros modelos, cuáles son las identificaciones que tenemos en ese momento. No nos vamos a equivocar si decimos que en la infancia existen las más y las más poderosas, pero mientras vamos creciendo, siguen habiendo este tipo de cosas. Este tipo de identificaciones no cesan ya que pasan los siete años, como muchas veces se piensa en algunas corrientes de psicología infantil, ¿no? En donde ya pasaron los siete años, bueno, ya no hay nada que hacer con este chamaquito, porque, bueno, mejor hay que tener otro. Mejor hay que tener otro porque ese ya lo echamos a perder. No funciona de esa manera. Si funcionara de esa manera, simplemente cualquier intento de elaborar una psicoterapia sería absurdo. No podría ser esto. O muchas veces se va planteando también en este aspecto, que la psicoterapia va para enseñarnos a vivir de una manera diferente. Y tampoco es el punto. No es algo que se aprenda o tengamos que desaprender o hacer de una manera diferente. Realmente vamos a tirarle nosotros a que no somos una máquina programable que como tuvo tal experiencia, como lo podríamos pensar tal vez en un aspecto cognitivo-conductual, ¿no? Tuviste tal experiencia, entonces vamos a tener que desprogramar esa experiencia. No. Pensemos como que realmente la infancia tiene una gravedad, tiene una fuerza tremenda. Sin embargo, hay muchos otros puntos de nuestra vida que pueden generar esa misma fuerza, una fuerza similar que nos puede conducir por lugares distintos. No por hacer un camino u otro camino, sino entendiendo que en la plasticidad que nosotros podemos llegar a tener, podemos tener más de un camino como opción. No porque tengamos que hacer una decisión entre uno y otro, como si fueran estas las alternativas que tenemos para vivir. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con este tema. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 35 minutos. Estamos hablando acerca de infancia y destino, que se va enlazando mucho con el tema que estuvimos desarrollando también el día de ayer. El día de ayer, ya para el final, yo hablaba de esta idea que se tiene a propósito de que nosotros tenemos ciertas cosas malas, que si se nos acumulan, nos hacen malas personas, nos dan malos sentimientos, o nos lo hacen sencillamente pasar mal, y que tendríamos que purgarnos eso, que tendríamos que quitarnos eso de una u otra manera. Y esto es algo interesante, porque a final de cuentas, si lo pensamos en el sentido de afectos y en el sentido del psiquismo, nosotros de por sí no podemos producir nada malo, nada malo como tal. Normalmente cuando nos referimos a las cosas, cuando las personas se refieren a las cosas como buenas o malas, se refieren a cosas destructivas o constructivas, que pueden tener un resultado que nos empuje hacia adelante, que nos empuje hacia la vida, o que pueden tener un resultado que nos quite las ganas de vivir, o nos vuelva destructivos y atentemos con las personas de alrededor. Pero es interesante pensar que aquellas cosas que se van viviendo como malas, no es más que una acumulación de afecto, cualquier afecto, el afecto más bueno, entre comillas, que te puedas imaginar, el más dulce, el amor, por ejemplo, acumulado, el amor estancado, sin una vía para sacarlo, para canalizarlo, se intoxica, se empieza a convertir en algo enfermizo, cuando no encuentra esta vía de salida, se empieza a enfermar a la persona, por eso también cuando habíamos hablado de narcisismo, decimos, bueno, pues es que el narcisismo es necesario, pero llega un punto en el que enferma a la persona. Entonces, estas posibilidades, estas vías para sacar cualquier tipo de afecto, que de entrada no es que sean malos, de entrada, por ejemplo, ni siquiera el odio es algo malo, ni siquiera este afecto, que podríamos ya dejar en este estereotipo tan claro, no es malo, este odio, este coraje, en muchas ocasiones, si tenemos esa vía, esta ruta, para canalizarlo, nos puede permitir poner un alto a situaciones verdaderamente peligrosas, y verdaderamente destructivas, ya sea de que nosotros estemos siendo destructivos, o que otra persona esté siendo destructiva con nosotros, pero la situación es que exista una vía, no de descarga, sino de elaboración, una vía en donde puedas canalizar esa energía, y llevarla a cabo de una forma constructiva, entonces, estas vías, no es que nosotros nacemos con ellas, sino que estas, nos las pueden ir instaurando, las podemos ir interiorizando, de quienes tenemos alrededor, gracias a la interacción con ellos, gracias a estas vías que ellos tienen para facilitarnos a nosotros, y en caso contrario, en caso de que no haya existido esa posibilidad, vamos a quedarnos con lo más básico, vamos a quedarnos con lo más instintivo, y entonces, cada vez que nos molestemos por algo, cada vez que no podamos conseguir algo que queremos, pues podemos quedarnos, por ejemplo, en este berrinche, como lo puede hacer un niño, podemos quedarnos en este cólico, que bueno, es un decir, el cólico, en realidad es como una, me refiero a una forma de somatizar, muchas personas adultas, ante una molestia, somatizan, les da dolor de cabeza, les da dolor de estómago, etcétera, son las vías más básicas, pero, aún en la vida adulta, se pueden construir nuevas rutas, son, así como lo estaba platicando en el bloque anterior, es como si tuviéramos un repertorio distinto, de posibilidades, porque, que pasa con esto, que también vamos, vamos planteando en algunos momentos, no, es que la gente cambia, o la gente no puede cambiar, o la gente siempre se va a quedar de la misma manera, no quiere decir que nosotros cambiemos como tal, ¿por qué? ¿por qué? porque imagínese que tuviéramos una baraja nosotros de posibilidades en nuestra vida cotidiana, no quiere decir que ahora vamos a cambiar toda nuestra manera, que vamos a hacer una vida distinta, ¿por qué? porque si cambiáramos de esa manera, ya no seríamos nosotros, simplemente, si tuviéramos algún problema, véalo desde lo que fuera, pensemos en una adicción, por ejemplo, que es un problema bastante serio, y que muchas personas van intentando como eliminar de su vida, como hacer un cambio radical, y que muchas veces se vive como que esto sería lo más necesario, lo más necesario sería que todo esto se eliminara de mi vida, es muy difícil, en sí realmente es una tarea imposible, para todos aquellos que intentan hacer un borrón y cuenta nueva de su vida, cuando este tipo de situaciones han pasado en su historia, ¿por qué? porque el pasado va a regresar, los amigos van a seguir, las cosas que se dijeron, los errores que se cometieron dentro de la misma adicción, van a seguir persiguiéndonos, y tarde o temprano nos van a alcanzar, y nos van a hacer sentir que estamos haciendo algo imposible, ¿por qué? porque estamos en todo este intento, como de transformarnos en otra persona, y no es el punto transformarnos en otra persona, ¿por qué? porque la pura idea de transformarnos en alguien más, se vuelve un objetivo psicótico, se vuelve un objetivo que desmiente la realidad, que no es posible, en ninguna situación, ahí el punto, y la posibilidad que nosotros tenemos, pensando otra vez en ese aspecto de la adicción, es construir una historia a partir de la adicción, tomar un camino distinto, pero no quiere decir que entonces ya nos deshicimos de la adicción, si ve, nosotros conscientemente, podemos empezar a tomar decisiones, que nos alejen de ese camino, que sabemos que nos está haciendo daño a nosotros, y a los de nuestro alrededor, pero no es que haya cambiado, a hacerme otra persona, ¿por qué? porque de esa manera no podría reconocer lo que sucedió, y no podría utilizar la experiencia, que eso me dio, para poder seguir con mi vida, para poder hacer algo distinto, entonces, en ese sentido no es ni que nos destraumemos, ni que nos desintoxifiquemos, con estas ideas que vamos teniendo, realmente, la intención de poder hacer estos caminos distintos, y aún así, ahorita le estaba poniendo este ejemplo con la adicción, que realmente es un problema como muy pesado, y que muchas personas se van haciendo a ese problema, uno podría decir, bueno, si se tiene una adicción de los 15, 13 años, hasta los 25, 35 años, y a los 35 años se toca a fondo, y se quiere hacer un cambio, ¿en qué nos tendríamos que convertir? Es, ¿vamos a regresarnos a esa historia a los 13 años, cuando todavía no teníamos esa adicción? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando comenzar, así como si tuviéramos un punto de grabado en nuestra vida, no, es empezar una nueva historia, es hacer algo distinto, y esto lo podemos ver en todos los demás problemas, que nos pudiéramos encontrar, pensemos en alguna situación de obsesión, es que yo no puedo salir de mi casa, yo tengo estos miedos, yo tengo que estar haciendo estos rituales, porque tal o cual o cual, no quiere decir que vamos a recuperar, y a desbloquear este tiempo, que pudimos haber perdido en nuestra enfermedad, es comenzar un camino distinto, saber que hay más páginas para escribir en nuestra propia historia, y que si bien la infancia es una de las más importantes, tenemos muchísimas más para continuar, muchísimas, muchísimas más, pero, siempre vamos haciendo este intento, como de remitir al índice, ¿sí ve? esa sería la diferencia, y eso es realmente lo complejo, cuando intentamos hacer este borrón y cuenta nueva, no es algo, que nosotros podamos ignorar de nosotros mismos, nuestra infancia, si nosotros ignoramos, o si nosotros hacemos como que no sucedió en nuestra infancia, una vez más, va a resurgir, como un fantasma, pensemos un poquito en la función de la represión, en este tipo de situaciones, a nosotros no se nos olvida, lo que pasó cuando éramos pequeños, no se nos puede olvidar, ¿usted cree que algo tan importante como nuestros primeros años de vida, los primeros años en los que empezamos a hablar, empezamos a caminar, conocimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, se nos van a olvidar, por supuesto que no se olviden, quedan guardados de una manera distinta, y dependiendo de cómo haya sido esa infancia, de cómo se haya vivido la pasión en esos primeros años, es que pueden quedar bloqueados, que pueden quedar reprimidos como tal, en esta represión, vamos a entender que hay un mecanismo inconsciente, que está un contenido, que resulta ser bastante frustrante, o bastante embarazador, que no queremos que salga a la luz, y por lo tanto, hay un impulso, y esto se reprime, parece que se borra, se olvida, pero, siempre queda guardado, y eso que queda guardado, es lo que empieza a resurgir, mientras nosotros hagamos un esfuerzo consciente, o inconsciente tal vez, de seguir reprimiendo estas cosas, digamos que todo ese contenido, va agarrando fuerza, y vamos a encontrar sus retoños, si bien no en el recuerdo mismo, lo vamos a encontrar en sus retoños, en nuestras formaciones de deseo, y de síntomas, por eso es que es tan importante, poderlo reconocer, porque si no, estamos haciendo como que no existe algo, y realmente nos viene, a perseguir el fantasma, de nuestra infancia, pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos con el tema, y también nos vemos, y que también nos vemos, ¡Suscríbete al canal!